¿Qué estás haciendo pelado ahí? ¿Estás preparando un desfile? Algo interesante. Estamos, exactamente, estamos jugando en todos lados como tiene que ser. Estamos en Carlos Paz, de un momento a otro de Sociedad Belgrano nos vinimos a Carlos Paz. Estamos en el Hotel El Cid, en la calle Hipólito Yrigoyen, pleno, pleno corazón de Carlos Paz para contarte, bueno, una gran historia, ¿no? Tiene que ver con un desfile, pero me quiero primero centrar en lo que tiene que ver esta historia, que la verdad que está buenísima y es muy linda, que se llama Albergo Ético. Y vos me preguntás, ¿qué es Albergo Ético? Bueno, te voy a contar. Tiene que ver con la réplica de, esto se hace en Italia, en Astis, en una localidad de Italia, en lo cual en ese hotel trabajan chicos que tienen síndrome de Down y se hace una inclusión para que ellos trabajen en las distintas áreas. Eso a través de un viajante por el mundo, porque eso es lo que es, que ahora nos va a contar justamente Lucía sobre esa historia que Lucía lleva a cabo, este proyecto, junto a Rodrigo Serna, que es propietario del Hotel El Cid y además de la cámara hotelera acá de Carlos Paz. Quiero que me cuenten un poquito de qué se trata este Albergo Ético y esta cuestión de inclusión de los chicos con síndrome de Down y las distintas actividades que tiene el hotel. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, llega a nosotros en el mes de marzo, el vagabundo por el mundo, que es Mauro Dagnia. Es un italiano que salió de Astis llevando este proyecto de Albergo Ético. Y bueno, nos tocó el corazón. Y bueno, yo que soy mamá de un niño con síndrome de Down, dije que sería muy bueno replicarlo acá, porque en realidad es un programa que se lleva a cabo dentro del Albergo Ético por el cual se genera autonomía e independencia para esos chicos. Entonces, bueno, ahí le consulté justamente a Rodrigo, que siempre está presente en todos los eventos que hacemos con la Fundación. Y Rodrigo, a su vez, es presidente de la Asociación Hotelera y bueno, tuvimos el apoyo de ellos y aquí estamos, en pleno movimiento para lograr, como hemos prometido, abrirlo en noviembre. En noviembre, Rodrigo. Bueno, se viene un hotel que hace, tiene justamente 50 años, me estabas contando, que están por cumplir, en lo cual tu participación justamente con Lucía, ayudándole en otras actividades, dijiste, ¿por qué no ser nosotros la réplica de Astis en esta localidad de Italia, hacerla acá en Carlos Paz? Sí, por supuesto. La Asociación Hotelera se enganchó desde el primer momento, yo como presidente y toda la comisión. Y bueno, con Lucía y un grupo de gente, la verdad, que labura a full todo el tiempo, estamos embarcados en esto que este italiano tan famoso nos embarcó. A ver, contemos, para que aquel que no lo conoce pueda entrar a la página web para encontrar justamente lo que hace este gran viajante. Bueno, es un representante del proyecto Por el Mundo, él con su moto y un auspiciante recorre el mundo tratando de que este proyecto se replique, ¿no? Vagabondo perilmondo. Punto com, ahí va. Punto com, ¿eh? Es que sabe italiano, por favor que me disculpe. ¿No es cierto? Es la página de él, es fácil encontrarlo, porque lo googleás y lo encontrás, y es un personaje que nos compró a todos acá en Carlos Paz, lo tuvimos 5 días parando, dio una disertación de cómo desarrollar este proyecto, y aparte tuvimos mesas de trabajo para hacerlo, y ahí partió esto que estamos llevando adelante, y de a poco se está sumando un montón de gente, y la verdad que es más que interesante, no solamente porque es un proyecto inclusivo, sino por el tipo de proyecto que lleva adelante y la gente que inserta, ¿no? Ahí va. Y, bueno, ¿cómo será el éxito que tiene? ¿Qué se acabaron las entradas para lo que va a ser el evento de mañana, que tiene que ver este té con un desfile y demás? Pero, contame un poquito cómo fue eso, porque ya quisiéramos seguir invitando gente, pero no se puede. Sí, no, ya no, gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver con juntar fondos para este programa? Sí, sí, íbamos, hacemos un té a beneficio del programa, del proyecto Albergo Ético, en el cual, bueno, se han sumado una cantidad de sponsors, y que nos ha sorprendido a nosotros, y, bueno, y ayer ya nos quedaban tres o cuatro entraditas y hoy ya se han agotado, vamos a hacer otro y los vamos a invitar para el próximo. En este va a haber un desfile, en el cual es un desfile inclusivo, donde van a desfilar chicas con síndrome de Down, hipoacusia, hay una modelo hipoacusica, y un chef, Carlos Danielli, que puso a disposición todo su equipo y va a trabajar con los jóvenes, viste que contaba afuera de cámara, que vienen dos jóvenes de Buenos Aires, que van a ser parte del proyecto Albergo Ético, bueno, van a trabajar con el chef, y bueno, y van a demostrar un poco las habilidades que tienen, y... Hay música también, ¿no? Hay música, y bueno, y acá tenemos... Tengo al DJ, al que se encarga del sonido, ¿Me voy a presentar? Sí, sí, por favor, vamos con la presentación oficial. Mañana música de la mejor, y acá a mi izquierda, vos le vas a preguntar seguramente qué va a ser la música, cómo la pone el mejor DJ para la fiesta de mañana. Ahí va, vamos con Gabriel, justamente. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Así que mañana se viene la música. ¿Qué va a sonar, mañana? Va a sonar todo lo que es música con respecto al desfile, música también, todo lo que es música pasiva, tranquila, durante el té, antes de empezar el desfile, van a ver algunos videos donde la cual se presenta el proyecto albergo ético, con todo esto que se viene, bueno, calculamos que sea un boom y que pueda continuar y se levante este hotel y que pueda trabajar lo más pronto posible. Y seguir con el programa albergo ético. Y seguir, bueno, yo aparte de seguir con el programa albergo ético, quiero ver la posibilidad de empezar también programas de radio, con la cual me voy a presentar con Inés Maza, que es una mujer que trabaja en la FM Open acá en Villa Carlos Pai, que me da la posibilidad de trabajar junto con ella. Y bueno, y presentar... De eso se trata justamente, ¿no es cierto, Gabriel? Justamente, y presentar también lo del tema del proyecto albergo ético. Perfecto, así es. Eso tiene que ver albergo ético, tiene que ver con esa cuestión de inclusión. Para que todos formamos parte de esta sociedad, puedan también conseguir un trabajo en el cual puedan sustentarse. Entonces, es una posibilidad que da este programa para que ellos puedan incluirse en nuestra sociedad en las distintas actividades. Albergo ético, un aplauso para ellos, para el vagabundo, Vir el Mundo, si ahí lo pronunciamos bien. También que es este gran proyecto que se trajo acá a Carlos Paz.